atención compradores familia latina ya se cansaron de tirar el dinero a la basura pagando renta ya no paguen más renta ustedes trabajan muy duro vinieron a este país fue a progresar si el compadre pudo ustedes también pues es bien fácil compre esta casa le sale más económico que seguir rentando el apartamento donde están esta hermosa casa tiene tres recámaras tiene dos baños está aquí en la hermosa ciudad de long beach california en el centro de todo miren esta hermosura ya está lista esta casa la pueden ver en cualquier momento tenemos los préstamos tenemos ayuda del gobierno federal y del estado de california mire esta cocina que hermosa ya está listica esta hermosa casa tiene tres recámaras tiene dos baños tiene garaje para dos carros tiene mucha yarda para los niños ya no los tenga encerrados en el apartamento ya viene el verano y quiere estar afuera mire esta belleza miren estos baños esto lo que te merece después de tanto trabajo ya no rentes más si quieres ver esta casa dame una llamada mi nombre es juan pablo mi teléfono es del área 9 51 3 10 35 0 5 9 51 3 10 35 0 5 le tengo el préstamo le tengo más casas en los ángeles en compton en carson donde la necesite llamen a juan pablo